A los niños les quiero decir y que me perdone algún padre Que los niños vienen de París, vienen de París, vuestra madre No entendemos a esos padres que todavía se empeñan Contaros ese rollo del cuento de la cigüeña Si el proceso es tan romántico, tan cálido, tan íntimo Y el amor es una fábrica tan única, tan mágica El amor es la única razón Da la vida, nos da un corazón Nos hace sentir igual que un Dios Creando la vida entre dos Fuiste algo tan pequeño Casi ni se te veía Y ahora eres mi pequeño Lo más grande de mi vida Dentro de mamá tú eras chiquitito Te morías igual que los pececitos Y el día que saliste tú de su vientre Mami se portó como una valiente Y aunque venís al mundo siempre con un llanto No hay momento en la vida Que nos alegre tanto